Veamos el video de Nancy-chan, vamos allá. Los streamers intentarán ganar 100 subs. Y lo harán controlando el Minecraft al 100%. Para ganar, deberán completar una línea de objetivos guiados por sus streamers favoritos. Pero no la tienen tan fácil, ya que la mayoría tienen más de 1.000 espectadores. Bueno, menos yo. Pero podríamos hacerlo si me sigues en Twitch. Los streamers invitados son... Raccoon, Makeda, Shadon, Emi Kukisui y yo Vero. Vamos a ver quién es capaz de controlar a sus chats. Ya voy, nosotros cinco estaremos compitiendo por 100 subs. Pero no nosotros cinco, pero el chat de cada uno de nosotros va a estar controlando completamente el Minecraft. El primero que complete una línea de cinco... Y sale Shadon el racumeado más pro racunque. ¿Oyeron bien, chat de todos? Ganan 100 subs. Será hasta el momento del que le ganemos a Shadon. A tu casa, Sumisa. También pueden hacerle la vida imposible a otro streamer. Oh, my God. Entonces, eso es completamente legal. ¿Ok? Oh, madre. Eso me interesa. Chicos, ya saben qué hacer. Focus, Aimi Kukis. Oh, my God. ¿Por qué? Bueno, podemos usar eso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ahora sí, vamos. Vamos por eso. Se ha votado. Vale, chicos. Este es nuestro bingo, ¿de acuerdo? Miren, hay una buena noticia. Es que uno es a Barce. Los felicito, chavos. Piden algo que les gusta hacerme. Chicos, ya está. Empieza, empieza, empieza. Vale. Tenemos que primero hacer una semilla. Pidan una semilla. Vale. Avenzan, 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 avenzan. Avenzan. Adelante, adelante. Vamos a pillar una semilla, primo. Ahora sí, empiecen, chavos. Aprovechando que todos están en el spawn... Esto fue un desastre. Un maravilloso desastre. No importa, no lo hacemos, no lo hacemos, no lo hacemos. Cinco subs de una vez. No hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Es demasiado difícil. No, ching... Madre, no, no, vale. A por la flor, chicos, a por la flor. Chavos, pongan adelante. No, miren. Pongan a mirar hacia la izquierda. Mirar izquierda. Mirar izquierda. ¡No! ¡No! ¿Pero qué haces? Mirar izquierda. ¡Sigan a mi, tía! ¡No! Pero ya, demasiado. ¡Andy, no! ¡Andy! ¡Eso desmadroso! No quiero cinco subs. O sea, yo les puedo dar esos cinco subs. Vayan a por la misión. Vayan por la flor amarilla. Sí, así es. Vayan por la flor amarilla. Olvídense. No quiero las cinco subs. Yo se las doy, si quieren. Yo se las doy. Ahí están las cinco subs. ¡Qué maravilloso! Desde ese día odio las flores. Sigan mirando por el frente, ¿vale? Derecha. ¡Salgan del inventario! ¡Salgan del inventario, chicos! Que uno le da inventario y los demás a la derecha. ¡Ajá! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vayan a la derecha! ¡No más hacia adelante! ¡Derecha, derecha! ¡Ya casi! ¡La flor amarilla, chicos! Necesitamos ahogarnos. ¡Vamos a ahogarnos! ¡Vamos a ahogarnos! ¡Vamos a ahogarnos! ¡Venga! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tenemos la primera! Chicos, click. Siempre click. Siempre click. No olviden click. Que si no... No olviden que haya delay. No olviden que haya delay. Así que tienen que planear más o menos que la pasada. Tenemos que hacerla. Tenemos que hacerla. GG. ¡Atrás y click! ¡Ahí, ahí! ¡Ahora adelante! ¡Adelante! ¡Vamos hacia adelante, chavales! ¡A por la flor! ¡A por la flor! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! ¡No puede ser! ¡Márquenmelo, por favor! Traten de escribir cuando sea necesario. No todos escriban al tiempo. Para salir de acá, tenemos que darle adelante, salto, adelante... ¡No, no, no! ¡Atrás no! ¡Adelante! ¡Salto! ¡No! ¡Diga mi inventario! ¡El que diga inventario se jode! ¡Banean la palabra inventario! Vamos a por madera. Vamos a por madera. Vamos al bosque. No, yo no sabía que se podía banear. No soy feliz. ¡Uf! ¡Saltan! 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 ¡Por adelante! ¡Saltan! Me siento humillado por mí. ¡Salto adelante! ¡Está todo adelante! ¡Hostia! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Puedo, vamos a morir! ¡F! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Ya! ¡Ya lo tienen! ¡Ya lo tienen! ¡¿Quién estará en el inventario?! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Cierren el inventario por el amor a Dios! Lo peor es que esa no era la flor, estoy muy triste. Y nos dimos cuentos como un año después. Somos idiotas todos aquí. Compartimos la misma neurona. ¡Pongan mirar izquierda! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Maravilloso! ¡Mirar derecha! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ya, ya, ya! ¡Correr hacia adelante! ¡Ay, chucha madre! ¡Salto adelante! ¡Salto adelante! ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora denle! ¡Ahora denle! ¡Mirar derecha! ¡Mirar derecha! ¡Mirar derecha para mi, a los negrán ya sí! ¡Maravilloso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Chucha madre! ¡Que sólo cuantos sean necesarios! ¡ HIV headaches! Okay, okay! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Nadie escriba mirar derecha! ¡Solo Juan, solo Juan! ¡Juan Barrios! ¡Juan Barrios escribe mirar derecha! ¡El resto! ¡Correr hacia adelante! ¡Ahí! ¡Ahí! Listo, correr hacia adelante. ¡Dale! ¡Dale ese! ¡Mirar izquierda! ¡A Alexander! ¡Danielaptista! ¿Lo dijiste en...? ¡Aleixander! Pon mirar a la izquierda Listo No necesitamos el de la izquierda El árbol de la izquierda El colorido Riquísimo El ramen está riquísimo Chicha madre Quiero llevar ese ¿Por qué matan a la gallina? ¿Qué están haciendo? Char, está la flor a su izquierda Char, ¿qué están haciendo? Ay, Char ¿Por qué matan a la gallina? No sé por qué querían matar a la gallina Ay, no me lo puedo creer Vale, vamos a separarnos en grupos Izquierda y adelante Izquierda y adelante No, no, esperen chicos, chicos Chicos, esperen, esperen Ay, Dios mío ¿Qué hemos hecho? Vale, avanzamos, avanzamos No todos, no todos Son todos, eh Vale Porque tenemos que quedarnos En esta zona para pillar La tenemos, la tenemos Vale No ¿Qué han hecho? ¿What? ¿Quitaron la flor? Todo es tu culpa, pollo Literal estaban así No, eso es como quitaron la flor Ni inventario, chicos ¿Cómo hicieron esto? Ay, salten, salten Sigan para adelante No pasa nada a la flor No pasa nada a la flor Salten, salten Saltar, saltar Bueno, sigan, sigan MSI Ay, ay, ay Bueno ¿Qué puto estrés? Por favor ¿Pero por qué le dan a eso? Necesitamos esa puta hoja ¿Por qué le dan al tronco? Me cago en la puta Arriba, mirar arriba Mirar arriba Mirar arriba ¡Ya! ¡Lo conseguimos! Dele mirar abajo La gracia de la gracia Aquí no podemos hacer nada Chavos ¿Quieren esas 100 sub? ¿Quieren esas 100 sub? ¿Quieren esas 100 sub? Denle mirar abajo Y están mirando arriba Me encanta Me encanta ¡Sono! Vayan por la flor, chicos Solo pido la flor Cierren el puto inventario Pégale a mi cookies Pégale a mi cookies Pégale, pégale, pégale MSI, MSI, MSI Oye, le acabo de pegar a mi cookies ¡Ay, qué hermoso! ¡Wey! ¡Me están matando! ¡Los zombies! ¡A la venta! Pero no morimos Es bueno morirnos Nos falta este... ¡Hongo, hongo! Vale, vamos por el hongo Vamos por el hongo Vamos por el hongo El hongo, el hongo, el hongo, el hongo, chicos ¡Qué hermosos! El hongo y luego la lava, güey El hongo y luego la lava Vale, vale, chicos Sí se puede ¡Nos falta solo una zeta! ¡Ay, Dios santísimo! Están teniendo la importancia a eso Salto, salto Es que a mí me dio mucha risa El... ¡No, porque han dejado la flor! ¡Retrocedan por la flor! ¡Retrocedan por la flor! ¡Avance! ¡Eso! ¡Bien hecho! ¡No, no, no, no! ¡Ya no! ¡Ya hay! ¡Vamos por la flor! ¡Se siente mi desesperación! ¡Mirad derecha! ¡Mirad derecha! ¡Mirad derecha! ¡No tanto! ¡A mí se está muriendo! ¡Mirad derecha! ¡Mirad! ¡Allá hay flores! ¡Allá hay flores! ¡Las ven! ¡Sigan derecho! ¡No, no, no, no! ¡Esto fue hermoso! ¡Demasiado! ¿Saben por qué? ¿Qué haces? ¡Fue demasiado gracioso! ¡Graciosont! ¡No, no, no! ¡Mirad izquierda! ¡Devuélvanse! ¡Devuélvanse! ¡A mí no somos perros! ¡No, no! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Suman, suman, suman! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Izquierda! ¡Mirad izquierda! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Adelante! 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 ¡Y mirad derecha! ¡Adelante! 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 Adelante, chucha madre Vamos atrás, vamos atrás Vamos a buscar otra flor Mira su cara de estrés La madre que me parió ¿Qué ha pasado? No pasa nada, a izquierda Vamos a parar Todos los chats estaban iguales Estaban demasiado estresados La verdad No se dejen morir por el esqueleto No, no, no Derecha, derecha Mírenlas Vamos chavos, ustedes pueden En cuanto está el modo lento Aquí dice que con una flor amarilla Completamos una casilla Podemos completar la primera casilla Bueno, a ver Dame paciencia señor, si me das fuerzas los mato a todos Adelante, adelante Eso, estamos cerca ¿Dónde hay setas normales? Eso es en pantano ¿O es pegando a eso? Si me das, la verdad Podemos conseguir setas pegándole a la seta Me das fuerzas valían madres Son esas No vean tanto parras No vean tanto parras Piensan el delay Piensan el delay Piensan que hay 100 personas que van a hacer esto Pegándole, vale Vamos a... Hay que pegarle a la seta Hay que pegarle a la seta Oh my god Adelante Adelante, adelante, adelante MSI Adelante MSI Eso Péguenle, péguenle Lo tiene Adelante, adelante, adelante No puede ser Lo tenemos Lo tenemos Completamos una línea Línea derecha What the fuck ¿Qué? ¿La tienes? Sí, 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 sí Casi me muero Me estoy de un corazón Me exploté No puede ser Lo logró ¿Cómo, perda? Lo has conseguido todo ¿Qué onda? Sí, what the fuck ¿Qué era, línea? ¿Qué hiciste? Una seta Conseguir un árbol Y ahogarlo Pero si era re fácil El de ella Yo tenía que buscar largas Y si no buscaba algas Era una pala Y si no era una fucking pala Era buscar lava La verdad sí No, había varios Pero la que vi más fácil Era la tercera Porque justo había cosas cerca Es la primera vez Que ganó un evento Ay, mi Dios no ¿Qué se siente Tener una comunidad Tan de la vez Usando trampas El final El final El final Que se siente Tener una comunidad Tan de la verga Ay, no Segundo, chicos Ay, buenísimo El final No mamen